Mi familia y yo preferimos gelatina universal. Nos divertimos preparando nuevos postres. Tiene 7 sabores distintos para cada miembro de la familia. Y pueden repetir. Hoy más que nunca, la gelatina es universal. Mi familia y yo preferimos gelatina universal. Nos divertimos preparando nuevos postres. Tiene 7 sabores distintos para cada miembro de la familia. Y pueden repetir. Hoy más que nunca, la gelatina es universal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!